...aquí al Chucky Lozano, mínimo acá en México, un ídolo, lo hemos dicho, siempre juega bien con la selección, siempre se entrega y es sumamente querido por la afición. Y además, creo que queda claro, ¿no, Gibran? Es, yo creo, el jugador más ovacionado con esta canción tan famosa, ¿no? De Chucky Lozano, que constantemente cantan acá en el Coloso de Santa Rosa. Ahora te escucho porque viene Gallardo, que en el segundo Gallardo se entra, segundo Palo Edson, a puerta, ¡ah, Palo! ¡Tires Muri, Tires Muri! ¡Oh! ¡Gol! ¡De México! ¡Fures Muri! Se encontró la pelota dentro de Leara, después de que Edson le pegara, impactara el palo y después Rogelio. ¡El mellizo! La mandó al fondo, la selección mexicana, lo está ganando. ¡Dos a cero, Moisés Muñoz! Así es, un gol para el mellizo, lo estuvo buscando, lo estuvo buscando, se encuentra la pelota, no perdona. La manda a guardar, es una muy buena jugada de Gallardo por el sector izquierdo. Un centro preciso donde llegaba entrando al área Edson Alvarez, pega en el poste. Después le cae a Rogelio Funes Mori, se le adelanta un poquito, pasa de lado el defensor hondureño y no tiene más que mandarla al fondo de las redes, el mellizo con la playera número 11. Ahí está el segundo gol que tanto, tanto, tanto estaba exigiendo la afición en el Azteca. Increíblemente, se encuentra en una pelota ahí, adentro del área, que bien se pudo haber sacado Carlitos Pavón, pero Funes Mori no perdona. Sí, como buen killer, ¿no? No controla muy bien el balón Rogelio, pero Edwin Rodríguez, el que acaba de entrar de cambio, tampoco...